¿Saben que me da paja de grabar esto para Vector? Es que se me cayó todo el cuadro a la mierda, boludo. Que cuadro. El setup y se me desarmó el setup, boludo. Se cayó el techo. Deja, vio. ¿Qué? ¿Para qué lo estás? Que estaba grabando el cuadro. Che, EW. ¿Cómo pones el FIFA 21, boludo? Me lo trajo el vecino de abajo. Me dijo, che, pibe, se te cayó el cuadro. Rompía todo el piso. Che, EW. ¿Cuánto acá tenemos el FIFA? ¿Secto de 1 lo tenés, no? No tenemos eso, carajo. ¿Cómo jode con el FIFA, el enano? ¿Qué querés ser? ¿La pulga? ¿La pulga Facundo? No, papá. El chichón de piso. El chichón barriento, boludo. El chichón barriento, boludo. El chichón barriento. El pasto le tapa la visión. Sí, pero voy a salir como goleo ahí. Le pongo full gorra a todo. ¿Estamos todos? ¿Cuánto creen que va a durar el acedito cuando a FIFA, boludo? Yo estoy. Amigo, soy buenísimo. Recién me mandé 6 goles. ¿Vas a quitear el FIFA y decir, no, al juego más esta mierda, la voy a instalar? No, pero yo no soy ese. ¿Estamos todos? Ay Dios, el cuerpecito. Empieza con el cuerpecito, el toro. Ay Dios, me duele mi cuerpecito. Loco, estoy solo yo. ¡Juanca! Suscríbete por esos bits. Es un carajo. Se la puta le parió a Juanca de mierda. ¿Qué? No entendí una mierda, boludo. No entendí nada, boludo. Sí, sí, pero sí. No, poste que no entendí una mierda, boludo. Pero bueno, vamos a decirle que sí. Te juro, amigo. No entendí un chota de lo que quisiste decir. ¿Qué hiciste decir? ¡No! ¡No! ¡Me caí por la puta! Casi que, boludo. Sector volvió al Roblo y este se cayó solo. ¡No, barren! ¡No! ¡Se cayó y se fue! ¡No! ¡No! ¡Me caí por la puta! ¡Pero, pará! Eh, podríamos con Roblo más tarde, eh. ¡Uh! ¡Para qué mierda pasó! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué le pasa? ¿Viste que en el año 2050 ser jardinero en Minecraft va a hacer un trabajo en España? ¿Sabés que lo peor? Que, tipo, lo pensé porque no me sorprendería que sea cierto. ¡Dale! ¡Dale! ¿Por qué haces? ¡Pero, pelotudo! ¡Si me choca novio! ¡Ahora sáquenme! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sáquenme! ¡Dale! 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 ¡Dale, Dios mío! ¡Dale, Dios mío! ¡Dale, Dios mío! ¡Dale, jueca! ¡Arloy! ¡No me echó que se pergén no lo violado! ¡ized! ¡Rulo Polive claro! No, pero!!!! ¡Ago! ¡Ago! ¡Tico, tico, tico! ¡Ago,ago! ¡Ago, hago rigor 필요, digo! ¡Está bqme! ¡No! ¡No! ¡Bueno, esta parte no la pasamos, vamos aquí! ¡MARQU. ¡ waiting! ¡No, no la pases Jeven,äs! ¡No! ¡Casi me caigo, aqui! ¡Nooo! ¡Mirá, atrás! ¡Mirá! ¡Pero tico, tico, tico! ¡Estamos tan abonados! ¡Ay, la pasé! ¡Que sí, que sí! ¿Cómo pasaste dicha parte? Ya, ¿por qué hablás así? ¡Dicha parte! Hablás reeducado. ¡Noooo! Jorge Luis y la re... ¿Pero cómo se pasa? No, este juego es una re mierda, amigo. Pero Nanu Ross, boli violado, hijo de puta. ¿Ayy qué diga? ¿Qué diga? Pasa con ¿tonto? Hago. ¿¡Qué digo?? Cerito, cerito mi novio! Termino de bajar negra... Dale, por la reconcha de mi vieja. ¡Muy contento de que pude pasar dicha parte! ¿Cómo estás aguagonado? ¡Uh! Te reayudé, Stalker, le agradecíme. ¡U incluyó! ¡Nooo! ¡Se me cae la rata! ¡Auxilio! ¿ Brooke? ¿La rata? ¿Me ayudan? Stalker, ¿cómo se acuerdan? ¡Ay Dios! Estoy seleccionada ver lawriting. ¡No ves que sí, Rey! ¡Noooo! ¡Aaah! Uh, ahora sí que no sé cómo pasar dicha parte, ¿eh? ¿Cómo se pasa la parte esa? Yo refiero, ¿eh? ¡Pasó! Hasta el que me ayudó, encima se cayó Me caí, me caí, es que la gravedad de la altitud es muy alta ¿Qué pasó? No, no puedo creer, ¿qué mierda acaba de pasar con este videojuego jugabilístico, amigo? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Empújenme, Dios Santo! ¡Virgen de Jerusalén! ¡Virgen de...! ¡Muéete, gordo! ¡Violín! ¡Ya, re! ¡Vamos! ¡Giro, paciencia! ¡Con paciencia! ¡Dale, empújenme! ¡Ahí va, ahí va, me gusta! ¿Eh? ¡Empújenme! ¡Me han vestido re concentrado! ¡Ay! ¡Pasé! ¡No me quiero caer! ¡Bam! ¡Lo pasé! ¡Bam! ¡Lo pasé! Bien, la puta que me parió, gordo No, 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 me estoy re tilteando, boludo ¡No, che! ¿Te dijeron alguna vez que son muy lindos? ¡Permiso! ¡Empujá, cero! ¡No llegué! ¡Dale, empujen! ¡Empujenme! ¡Empujen! ¡Buján a la luz! ¡Buján a la luz! ¿Quién fue el troll de cuarto que hizo esta parte, boludo? ¡Noooo! ¿Pero quién fue? ¿Quién es el...? ¿Sector pelotudo? Robloxiano de mierda Robloxiano de mierda Uy, tengo una gana de jugar un Roblox Amigo, no, vos... Stalker, vos no viste a Sector Roblox Sí, lo mandaron al grupo, gordo ¡Amigo! ¡Eddie Walls! ¡Empujenme, Violeta, boludo! Dale, Rojo Ay, amigos, por favor, pasen ¡Era igual a Sector, eh! No, igual, pero Violeta ¡Empujenme! ¡Empujen! ¡Empujenme, cacique! ¿Empujamos? Sí, empujen, empujen, empujen ¡Empujen, empujen, empujen! ¡Ay! Esperen, esperen Digo, tío, que lo hago ¡Pum! ¡Pero me tiraron! ¡Uuuh! De ahí estándar, amigo Acá andamos remando a la padre ¡Hijo de puta! ¡Me enchufraste todo, Lefran! Eso es de mal, amigo, eso es de mal, amigo, Lefran Amigo, tengo la cola re tensa ¿Esta, amiga? Si no, yo igual Lo he logrado, tíos ¡No! Lefran, hijo de puta ¡Pero es que no paran de tirarme, amigo! ¡No! ¡No paran de tirarme, es una locura esto! Lefran, no se llega, Lefran ¡Gordo! No, que manera, que... Ay, Dios, casi me caigo No, no llegué, pero... ¡Ay, dale, gordo, vendepapa! Qué ganas de empujarme, eh ¡No! ¡Por qué no llego! ¡Ay, Dios! ¡No, pero me caigo! Como un... Contra retrasado que... ¡No! 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 Pará, Gaby, ¿dónde estás? ¿Estás primero, gordo? ¡No! ¡No! ¡Sos un chileno gordo! ¡Obeso, salchichón, vendepapa! ¡Dale, Mauro! ¡No vas a poder! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, Gail! ¡No lo puedo creer! ¡Sos un pelotudo de mierda! ¡Pero qué culpa tengo yo, gordo! ¡Estoy echándome pa' claro que tengo 10 monos delante mío! ¡No ves que sos un gordo vendepapa, boludo! ¡No, guay! ¡Pará! ¡Pero fue culpa tuya, gordo! ¡No! ¡Fue culpa tuya, estúpido! ¡Y yo qué sé dónde estás! ¡Pero, gordo! ¡Mirá! ¡Mirá pa' adelante! ¡No, guay! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Mirá, amigo! ¡No puedo creer! ¡Es re difícil esta huevada! ¡Yo no puedo creer lo que me acaba de pasar! ¡No, pero...! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cómo se llega! ¡Es que la gravedad de la altitud no se llega! Encima, la vez que llego me tiraste gordo vendepapa, boludo! ¡Pero qué te... ¡Yo no te tiré! ¡Yo no te tiré! ¡No, no llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Amigo! ¿Alguien en el chat me dice cómo se llega a esta parte? ¡Tenés que ir por al medio y después tirar pa' arriba, viste? ¡Sí, vi! ¡Ahí! ¡Dejá de robarme el rebuco, gordo! ¡Boa! ¡Boa! ¡Bien! ¡Qué mierda está pasando en este juego! ¿Qué mierda está pasando en este juego? ¿Qué? ¿Qué? No sé que diga mío ¡Qué mierda! ¡Ahí voy! ¡Voy con todo! ¡La persona primera! ¡El asado como asado! ¡Receptor! De lo... Solo manda bien cuando hacemos asado en internet ¡No! ¡No! ¡Ahí lo ayudé, boludo! ¡Usted no más llora a mí porque no llora a la gente! ¡El buen tipo que soy! Y después está retrasado... ¡Que piensa que puede subir! ¡La hora de meter una piña a algo y a alguien! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Pero vení y cogerme vos, boludo! ¡Muévete, rasta, maricón! ¡Dios mío! Che, ¿cómo llegabas, gordo? ¿Cómo llego? ¿Qué? ¿Tengo que tocar shift, control o algo de eso? ¡No, no, no! ¡Sin tocar nada! ¡Sin tocar nada, papi! ¡Tenía que ir por el medio y después tirar para la rea! ¡Ah, papi! Creo que tienes razón ¡No llegué de vuelta! ¡Re complicado llegar, Jorge Luis! ¿Comer Prime? ¡Ter! ¿Sabes como te dije, Gabriel? ¡Ay! ¡Por favor! ¡No, por favor, te lo pido! ¡Pedosito, no me hagas esto! ¡Pedosito, no me hagas esto! ¡Ay, rasta, pelotudo! ¡Me chocaste todo! ¡Ese busteo que me pusieron es re lento, boludo! ¡Pero gordo, no! ¿Tarías que ir por el medio y después tirar para adelante? Sí, el problema es que se me cayó a pedazo la camioneta y no pude ni ir ni al... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No me hago formazo, mira, te juro, eh. No, 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 y ahora cómo llego, ahora cómo llego... ¡Ay, ay, ay! ¡Para, gordo! Es re difícil esto... ¡Fran, destaca en round, por denos! ¡Filencio, peruano de mierda! Jajaja No se lo descargo No, mira como lo ayudé al sifón que te lo tomo de mierda No, no, no Es que... con ALF4 amigo ¡Para! ¡Si! ¡Jorge Luis! Ay Sector, que violín que eres Va, 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 la primera, la primera chicos Ay si... ¿Podiste David? No, no pude No, mirá donde me choqué, que mal cogido. No, es que ayuda a la gente y la gente no me ayuda a mí. Ah, reteneste. No sé. Violín. Ya. No quiero jugar más, amigo. Mira a Luca, mira a Luca, mira a Luca, amigo. Al F4 y al FIFA, sí. No, no llegué, no llegué. La repalpada puta de tu madre. Gracias, estaba por acá. ¿Gaby llegaste? No, pará un poco. Pero mirá lo retrasado este. Come. Adiós. ¡Nadie lo hacé como tú lo sabes! Llegué, llegué. ¿Llegaste? Llegué, llegué. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. No, no sé cómo llegué, boludo. 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 Va, eh. Ah, hija de puta. No. No. No, ya, ya. No, no querés jugar más. ¿Te podemos jugar otro mapa? No, 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 no joda, boludo. Amigo, es una mierda esto. Amigo, es una mierda esto. No, 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 no. No, 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 por qué no llego, por qué no llego, no entiendo por qué no llego. No, por lo que no seguí. Ay, me re se ve con la velocidad, boludo, más despacito, más despacito. Pero es que no se puede, amigo, es imposible. Bien despacito, no. Bosta, es imposible. Despacito. Ahí está. Uh, hola. ¿Qué pasó, boludo? Hola, hola. No, hola, 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 hola. Caímonos. Los caímonos. Ah, ya encontré el tínico, ya encontré el tínico. ¿El qué? Pero, Manu, un hombre de abuelo. Avanzá. ¡Sí, Jorge! ¿Viste? Encontré la técnico. Eh, encontré la técnico. La técnico. Adiós. Bien, 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 Jorge. Tranquiluca, tranquiluca, son buenazo. Dale, yo no quiero beber. Blizzard, la recalcada concha. ¿Tu abuela? ¡No, le quiero dar! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Lo lo hago un amigo! Ay, rico, Dios mío. Ahí va. Ay, Dios mío. La mamá de Celito. Ah, Dios. Es re larga la carrera esa, aparte, boludo. No, no, no. Same, same. Same, boluda, same. Ay, ver, que no. Dios, Manu. Que toco que sos, Manu. ¿Qué te cuesta seguir derecho y saltar, boludo? Anciano. No, Manu es lo más tosco que hay en el mundo, eh. No, mira dónde fui a quedar, amigo. Ay, no te puedo creer. Che, termina la carrera, por favor. Termina. Los últimos tienes, el rey de mi corazón. Pará, gordo, que recién somos cinco acá. Tiene que llegar toda la gente. ¿Cuántos son? Ay, Jorge, son 18. Bué, le he probado mi vida de mierda. El que no se la viven. El que no se la viven. El que no se la viven. Baniamelo. Qué raro. Che, estaría pero jugué en counter, tío. Sí, sí, güey. Dos counter. Ay, ver, que te amo, amigo. Te juro que si te tengo enfrente mío voy y te chupo la peja. ¿Eh? ¡Noooo! ¡Alto grito de sazón! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Claro! ¡Queremos la sazón! ¡Claro! ¡No te dije que era esta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, viene! ¡Uh! ¡No, me pasé de nuevo! Cuarta no entró en la carrera, ¿no? Sí, está jugando. Sí, está recajado. Jodeme que está muteado y no... No. No, no está muteado. Ajá ¡Ar numb! Juanka está muteado, ¿eh? Voy muy rápido, ¿no? Sí, claramente. Mmmmmmm Jodido Vamos bien viejo. Bien, bien. Por favor ¡Dios mío! ¿Cómo me caigo ahí? ¡Dios mío! No, no.. Voy bien ¿eh? ¡Voy de rúcula, tío! ¡No! ¡No, pero la puta que te parió, boludo! Le juro que la pasé muy mal, boludo. Muy mala pasé con esa parte, boludo. ¿Cómo me voy a caer ahí? ¡Dios! ¡Ay! ¡Me están recogiendo! ¿Qué? ¿Quién te está cogiendo, señorita? Mi papá. ¡Arregla a la puerta! ¡No! ¡Hola! Se me la dio, amigo. ¡No, amigo, no! ¡Nanu! ¡Dale, dale, ¡Nanu! ¡Dale! Es un tarado, señorita. ¡Dale! La llegaba a pasar a primera, voy y me cogí a mi viejo muerto. ¡Pará un poco! ¿Te agarró de las patas en la noche? ¡Diam! Sí, voló. Le tiraba de las patas, ¿viste? ¡R! 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 ¡Ay, amigo! Sí, la agarraron la pija después, ¿no? ¿El payaso? ¡El payaso! ¡No! ¡Dios mío, no! ¡Yo me quiero matar! La escena del payaso que la horca con la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabe que el golpe me avisan? Sí, pato. Es muy igual esta escena, eh. La reputa. No, amigo, el... Amigo, el... 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 Me caiga, amigo. No, 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 no. Me quiero matar. Me quiero matar. Dios santo. Bien, 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 bien. ¿Vos sabés qué le pasa esta, amigo? Parada. Está el que le está re violenta hoy. Same, boluda. Same. Re nosotras. Re nosotras. Es que no me tomé la pastilla hoy. ¿Quién es el imbécil que pone ahí eso? Digo mi día. ¿Quién es el enfermito que hizo esta carrera? A ver, dejame averiguar el nombre. Sí, no, ojalá que se lo... Es que el chabón debe estar muerto ya, boludo. Parada. Parada, que yo me acuerdo una vez que... Estaba mojando una carrerita de uno. Y era un viewer. Comentó en tu canal de YouTube. Ah, sí, sí, sí. En serio. Frank Motz. No, una vuelta jugamos una carrera de un pibe que sube carreras que está muy pegado. Y creo que yo... Menos mal que cortaron esa parte del video, boludo. Te creó la carrera de mierda que se cae muriendo de cáncer. No. Yo digo que se muera. Nunca cae. Y después dar el... Igual, pero... Por eso. Igual este creo que es alemán, así que se muera. Es rico. Es rico. Es rico. No va a mirar rico. No, no. Me siento rico y me caí. Mentira, mentira. Es humor negro esto. Si, no. No, no. Es el que lanza la carrera a Dani Rep. Te comentaba ahora el video, viste. Vení ahí el... Amigos, pongan... Usen el icono. Usen el icono de 4K, boludo. Que para algo estamos, por favor. Y puede ser la TF4, eh. Me parece que se viene. No, no. Pará, que estoy por terminar. No quites. Vector, querés terminar tercero? No, amigo. Te agradezco mucho. Vos, Feldas, te la mereces. Entra vos. El problema es con el hijo de mil puta de Lefran, que gana siempre y no le deja a los demás ganar. ¡Pero mío! Ay, 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 ay. Quiero que me cojan. Lo hemos logrado. Uy, ya terminaste, Gabriel. Muy buena carrera. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Ay, Dios mío, efectivamente. 18 minutos. O sea, más o menos. Tampoco que es una carrera excelente. Pero bueno, nada. Si el que la creó está bien en este video... ¡Pero Blisas! ¿Qué haces? Retrasada. Pero estuvo buena en la carrera. La verdad. Tomá. No, no, no. ¿Cómo me vas a chocar así, retardado, mental, hijo de una gran puta? No, no, no. Me vuelvo en tóxico. Amigo, ¿qué dijiste? No se te entendió absolutamente nada, boludo. No, no sé. Lo dije a propósito, talado. No, no. Me vuelvo en re tóxicos, amigo. ¿Qué estás hablando en hebreo, pelotudo? Estoy hablando de idiomas Héctor, boludo. En latín está hablando. Lo dije. Lo dije de Hotline. ¿Pero cómo no te va a ir mal si qué estás haciendo, Cerito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, lo pasé! Sí, un salme, boludo. No te confundes, eh. ¿Qué es eso? Amigo, mirá. Mirá esa carrera de mierda, mirá, eh. No, no, dale, dale. Vos podés, mi amor. Yo te doy todas mis fuerzas, dale. Sí, sí, sí. Vas por el medio y después te vas para arriba, dale. No. ¡Pero es una mierda! Cerito, pará. Anda por abajo y anda subiendo y al final de todo andate para arriba. Al final anda para arriba. ¿Entendés? No, 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 no. Tipo, anda por abajo, anda todo por abajo y subí al final. Ahí, ahí, ahí. Eso, perfecto. Perfecto. Así tenés que hacer siempre. ¡Pero mirá! ¡Ya descamina, boludo! Bueno, bueno. Tomá carrera y hazela de vuelta. ¡Woohoo! ¡Ya vale! Que hoy es viernes 1, subí la historia. ¿Hoy es viernes? Sí. Sí. ¡Ya es viernes! Yo pensé que era martes. Jueves, es tarado. Está en reino un cumple, es jueves. ¡Es jueves! Sí. Nada, yo no puedo creer. ¿What? ¿Entonces al último? Sí, al último. ¡Woohoo! ¡Al último! ¡Woohoo! Ah, es que... Proleaste porque no tomaste carrera. Nos quedaste al principio, pero... ¿Quién? ¿Quién yo? No, es que... Amigo, rompí todo. Amigo, rompí todo.